vámonos con este delicioso rollo que tienes que preparar para este día de las madres ahí te va lo que vamos a estar utilizando queda súper esponjoso y te va a encantar vamos a ocupar cuatro huevos y los vamos a separar primero vamos a trabajar con las yemas y le vamos a incorporar un tercio taza de azúcar vamos a batir estos dos ingredientes por aproximadamente un minutito o hasta que obtengas este color súper pálido que puedes ver aquí una vez que ya obtuviste este color entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle dos cucharadas de aceite vegetal puedes utilizar cualquier aceite que tú gustes menos aceite de oliva porque nos va a estar dejando ese saborcito no muy agradable yo le voy a incorporar vainilla y también extracto de fresa pero tú nada más le puedes agregar vainilla si quieres o incluso cualquier otro sabor o cualquier otra esencia que tú le quieras dar ya que hicimos esto ahora toca dos cucharadas de leche entera asegúrense que antes de que ustedes van a comenzar la receta todos los ingredientes estén a la misma temperatura así que saquen todo una media hora antes de comenzar la receta aquí tengo el colador y vamos a pasar a través del colador una taza de harina media cucharadita de polvo para hornear y una pizca grande de sal yo estoy utilizando harina para pasteles harina repostera o cake flour si tú no la puedes encontrar o no la quieres utilizar no hay problema puedes utilizar harina normal harina todo uso la que utilizamos para galletas panes pasteles etcétera así que esta harina me encanta utilizarla cuando voy a hacer rollos porque quedan súper suavecitos ahorita te voy a enseñar y si no no hay problema no se preocupen ahora una vez que ya incorporamos de esta forma vamos a hacer para un lado y ahora vamos a trabajar con las claras recuerden que estamos utilizando cuatro huevos en total así que aquí son las cuatro claras y le vamos a agregar un cuarto de azúcar vamos a batir estos dos ingredientes por algunos dos a tres minutos hasta que obtengas unas claras súper súper firmes que tú puedes voltear tu recipiente y no se caen esa va a ser la prueba de fuego que tienes que hacer una vez que tú ya puedas voltear tu recipiente y no se caigan entonces ya puedes parar de batir y ya quedaron ahora ya vamos a juntar las dos preparaciones y siempre lo vamos a hacer en movimientos envolventes para tratar de no bajar las claras que acabamos de batir y que el aire pues se vaya a salir así que siempre movimientos envolventes lo puedes hacer de dos a tres tandas para que no agregues toda la clara ya que incorporamos todo ahora lo que vamos a hacer es separar un poquitito aproximadamente un cuarto de taza y esto lo vamos a hacer porque vamos a teñir un poco de sea colorante rojo rosita amarillo cualquier color que tú gustes morado también sería muy bonito el que tú quieras yo escogí rojo pero puede ser cualquiera de tu preferencia y te recomiendo que sea en gel no líquido porque empieza a aguadar un poco la preparación lo que vamos a hacer también es agregarle una cucharada de harina ya sea harina normal de la que tú estés utilizando o harina repostera como la que yo estoy utilizando en la harina que estés utilizando una cucharada y eso nos va a ayudar a que se espese si lo ponemos muy líquido entonces lo que vayamos a escribir se va a empezar a correr y no queremos eso queremos que mantenga su forma ahora yo aquí me estoy ayudando de una plantilla tú puedes imprimir cualquier nombre el letrero flores lo que tú quieras y puedes ayudarte de esta forma la única cosa es que con las letras con algún nombre o todo lo que sea letras lo tienes que imprimir en modo espejo para que de esta forma tú puedas tener tu letrero tu nombre lo que sea de la forma correcta si no te va a salir al revés así que recuerden eso y una vez que ya terminamos en yo te sugiero que lo metas en el refrigerado unos 5 a 10 minutos para que las letras empiecen a secarse y se hacen un poquito más firmes y entonces ya le podemos ir agregando la preparación con cuidado siempre de esta forma como lo estoy haciendo aquí yo me estoy ayudando con un botecito que me gusta mucho pero tú lo puedes hacer con una cuchara sin ningún problema nada más con mucho cuidado lo metemos en el horno ya precalentado por algunos 8 a 10 minutos después lo vamos a sacar lo dejamos reposar unos minutitos y en cuanto tú ya puedas tocar la charola entonces ayúdate con papel para hornear y vamos a sacarlo y lo vamos a enrollar y lo tenemos que dejar ahí por alguna media hora a una hora para que agarre su forma ya que agarró su forma ya enfrió entonces tú aquí ya lo vas a rellenar con lo que tú quieras puede ser chantilly puede ser betún de queso crema pueden ser cualquier fruta de tu preferencia ya sea duraznos piña fresa también glaseado de fresa le puedes agregar lo que tú quieras yo nada más le voy a agregar chantilly o crema para batir con un poquito de azúcar glas que le agregué y también fresas picadas algo grandecitas para que se vean los trocitos y pues así va a quedar le puedes espolvorear incluso azúcar glas encima pero lo que vi es que se tapa el letrero así que le tuve que con una brochita un poquitito húmeda quitarle el azúcar pero con lo que tú quieras decorar se va a ver bellísimo así que espero que tú también lo prepares muchas gracias por compartir y aquí te espero para el próximo vídeo adiós